El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. En medio de tantas noticias geopolíticas se agradecen las novedades empresariales y esta semana las novedades llegan principalmente de la mano de Telefónica. La operadora publica sus resultados de 2018 este jueves, en un momento en el que persisten las dudas sobre su estrategia, aunque se han moderado después de la venta de activos en Centroamérica. En lo que llevamos de año, Telefónica sube en bolsa un 3% después de caer un 5% en 2018 tras recuperarse en la última parte del año pasado. Ahora los inversores están pendientes del cierre del resto de sus intereses en Centroamérica, particularmente en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Además, la venta en México también estaría en marcha y la operadora ha reconocido que quiere deshacerse de sus centros de datos. A falta de O2 parece que el mercado se conforma por ahora con esto. Los analistas señalan que Telefónica continuará con esta estrategia de desinvertir en activos para ir reduciendo su deuda. Además, recalcan que está subiendo porque los inversores precisamente están valorando positivamente esta manera de proceder. En cuanto a los resultados concretos, el consenso espera un incremento en su beneficio neto del 11% en el cuarto trimestre y del 16% en el conjunto de 2018. Atentos a la sexta caída consecutiva en los ingresos trimestrales y pendientes también de España porque parece que se espera una mejora competitiva gracias a la apuesta de la operadora por los contenidos. Gracias. 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 Gracias.